Natural Lashes se encarga de hacerte lucir siempre unas pestañas largas y voluminosas. Además se distinguen por el buen servicio y la amabilidad del personal con el que cuentan. Natural Lashes en Natural Lashes cuidan tu salud y se preocupan que las extensiones no perjudiquen tus pestañas originales, colocándolas correctamente con un personal certificado, pues solo un profesional sabrá aplicarte la extensión del grosor y longitud que mejor se adapte a tu ojo. Las pestañas son pegadas una por una entre tus pestañas y el proceso es de una hora aproximadamente. Si te interesa intensificar tu mirada y lucir un look como de celebridad, visita Natural Lashes en Plaza Ánimas.